¡Hola gente maravillosa! Hoy os traigo un truco espectacular, quitar manchas de óxido. Tenía esa mancha de óxido en una baldosa de una lámpara de forja que tenía ahí. Y se me ha ocurrido probar con este truco. Con un limón lo cortamos y le echamos el zumo del limón a la mancha y dejamos actuar el zumo del limón como 15-20 minutos encima de la mancha. ¿De acuerdo? Le podemos frotar un poco para que se impregne más la mancha del zumo del limón. Ahora le vamos a añadir también bicarbonato. Le echamos sobre el zumo del limón el bicarbonato y se va a crear una pasta, una pasta efervescente. No sé si se aprecia como huece un poquito. Con esta pasta que se va a formar con el zumo del limón, le podemos añadir un poquito más de zumo del limón encima. ¿Veis cómo hace efervescencia? Bueno, pues con el mismo zumo del limón nos va a servir de fregón. Mirad qué limpieza más ecológica y más anticontaminación que esta. Con el mismo zumo del limón hay que ir frotando hasta que veamos desaparecer las manchas. Hay que darle zumo de limón y zumo de muñeca, como yo digo, porque como no frotes bien, no sale ninguna mancha. Ya puedes tú buscar productos milagrosos que como no frotes y no le des juego a la muñeca hasta que te salga zumo, como yo digo, zumo de muñeca. Mirad cómo ha salido toda la suciedad. Todo el óxido. Mirad, mirad. Ya no hay nada. Flipando. Estoy flipando en colores. Entonces, llevaba un montón de tiempo con esa mancha y no sabía qué producto comprar para echarle y se me ha ocurrido probar. Digo, voy a probar con limón y bicarbonato, que es una limpieza ecológica. Y aquí ya retiro con una galleta húmeda toda esa pasta de bicarbonato. ¿Veis cómo ha salido todo? Estoy impresionada. Pero llevaba un montón de tiempo con esa mancha sin que saliera del suelo, venga a fregarla y no salía. Y mirad qué rápido ha salido con zumo de limón y bicarbonato. Ya está. No hace falta más. Enclaramos la galleta y le volvemos a dar otra vez hasta que quede limpio. Y mirad, ni rastro de la mancha. Flipando me he quedado. ¡Buah! Si te gustan estos vídeos, ya sabes, dale a like, suscríbete para no perderte nada. Y muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. ¡Chao, chao! ¡Hasta otro vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!